Muy buenas tardes, en este día, en estas vísperas de la fiesta de la Asunción, queremos empezar juntos esta misa, con la salud de Hugo García, de Padre Bache, de Padre Hernán, con nuestros queridos vecinos, Pedro Mesa, y especialmente queremos también pedir por Mariela y por David, y darle gracias, porque nos acercaron las imágenes de nuestra madrecita, de nuestra mamita, la Virgen de Guadaluña, que mañana es un día, para poder celebrar, pero esos son los pasantes de este año, y la circunstancia tan especial de cuarentena, bueno, nos acercaron estas imágenes de nuestra mamita, para celebrar su vida. Vamos a rezar juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Dios, que nos sea a través de María, que esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y damos la ruta a Dios, con nuestros queridos. Tú me quisiste tomar nuestra humanidad desde el seno original de María, Señor Témpida. Señor Témpida. Tú nos regalaste a María, como madre y protectora nuestra, Cristo Témpida. Cristo Témpida. Tú, Señor, que desde la cruz nos decís cada día, ahí tienes a tu Madre, Señor Témpida. Señor Témpida. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, por lo de nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que mirando la humildad de la Virgen María, le diste la gracia de Santa Madre de tu Hijo Único, y hoy la has coronado con la gloria celestial, concedenos por sus ruegos, que quienes fuimos salvados por el misterio de tu redención, merezcamos alcanzar tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos y por los siglos. Amén. Lectura del primer libro de las Crónicas. En aquellos días, David reunió en Jerusalén a todo Israel, para hacer subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. David reunió a los hijos de Arón y a los levitas. Los hijos de los levitas trasladaron el arca de Dios, sosteniéndola sobre sus hombros con unas hadas, como lo había ordenado Moisés, según las palabras del Señor. David ordenó a los jefes de los levitas que organizaran a sus hermanos, los cantores, con instrumentos musicales, alpas, citaras y cimbalos, para que los hicieran resonar alegremente. Luego, introdujeron el arca de Dios, y la colocaron en medio de la carpa que David había hecho levantar para ella, y ofrecieron delante de Dios holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando David terminó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor, en palabra de Dios. Salabamos, Señor. Al salmo respondemos, levántate, Señor, entra en el lugar de tu reposo, tú y tu arca poderosa. Levántate, Señor, entra en el lugar de tu reposo, tú y tu arca poderosa. Que tus sacerdotes se revistan de justicia, y tus fieles griten. Tiene alegría, por amor a David, tu servidor. No rechaces a tu ungido. Levántate, Señor, entra en el lugar de tu reposo, tú y tu arca poderosa. Porque el Señor el dio a Dios, y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré, porque lo he deseado. Levántate, Señor, entra en el lugar de tu reposo, tú y tu arca poderosa. Aleluya, felices los que escuchan la palabra de Dios, y la profeta Aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este día, que celebramos a la Virgen, que celebramos a nuestra mamá, Virgencita Bucupiña, Dios nos recuerda por qué María fue tan grande. Jesús mismo nos dice, María, mi madre, es grande y dormita entre todas las mujeres, no porque me llevó en su vientre, no porque fue la que me amantó. Es verdad que hizo eso, es verdad que fue un privilegio que Dios le regaló, es verdad que fue un honor. Pero la verdadera grandeza de nuestra Madrecita, la verdadera grandeza de nuestra Madre, es que ella escuchó y practicó la palabra de Dios. Por eso Jesús no le dice, que está equivocada esta mujer, que desde toda la multitud que seguía al Señor, una mujer le grita, feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús no le niega eso. Podríamos decir, le canta returgo, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Podríamos seguir diciendo, porque eso hizo mi madre, porque la Virgencita hizo eso. Ella, desde el día que el ángel anunció su misión en este mundo, dijo hágase, dijo sí. Por eso ella es feliz, por eso la vestimos coronada de gloria, adornada con joyas, porque fue siempre fiel al pedido de nuestro buen Dios. Por eso sabemos que ella, en esta fiesta de la Asunción, está junto a Dios. Dios quiso que María no compartiera la muerte de todos, sino que ella tuvo el privilegio de estar asociada de antemano a la resurrección de Cristo. Por eso el Señor se la llevó hacia el reino celestial en cuerpo y alma. Porque ahí donde estaba Cristo, el verdadero Dios y el verdadero hombre, por su alma y su humanidad, quiso que su mamita, la Virgen María, también esté ahí, con su cuerpo y con su alma. Toda ella, Madre de Cristo y Madre nuestra, la Virgencita Bocupiña, está con Dios y está con nosotros. Está con Dios, asunta en el cielo, asunta por Dios, para interceder en favor nuestro, como Cristo, que intercede por ustedes, que intercede por mí. También María tiene esa misión de interceder. Ella nos dio el ejemplo y hoy, en las vísperas de la fiesta de la Asunción, que mañana celebramos, nos enseña, o mejor dicho, como buena madre, nos invita a seguir su ejemplo, a que hagamos silencio en el corazón, a que buscamos, aunque sea un minutito de paz, escuchemos el susurro hermoso, dulce, de la Palabra de Dios, que tiene una misión para cada uno. Y si la escuchamos, y si nos animamos a la aventura, a hacerle caso a Dios, como lo hizo la Virgencita, también nosotros vamos a ser felices, como dice Jesús, felices los que escuchan y practican la Palabra de Dios. Digámosle, pidámosle a nuestra Madrecita, a la Virgencita, que en esta fiesta de la Asunción, desde el cielo, ella interceda por nosotros. Digámosle a nuestra Madre, que nos ayude a tener un corazón abierto, para escuchar la gracia de Dios, para escuchar el amor de Dios, y para así poder ser siempre obedientes a esta visión tan linda de ser cristianos que Dios nos pide cada día. Y así será. Gracias. 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 En esta oración. Danle gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Por Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor. Porque hoy fue elevada al cielo la Virgen Madre de Dios como anticipo e imagen de la perfección que alcanzará en tu Iglesia. Garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo peregrino Con razón, tú nos quisiste que ella sufriera la corrupción de la muerte en un sepulto Ya que había dejado en su seno a tu hijo, el autor de toda vida Por eso, a una sola voz, hundidos a los ángeles y a los santos Hundidos a nuestra madre en el cielo, decimos juntos Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo Llenos están del cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo, bendito es que eres en el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres el singular, Señor, fuente de toda santidad Por eso, tú pedimos que santifiques estos dones con la discusión del Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Pero el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, como tan Tanto de gracia amplio partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y toman todos de él Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Que al mismo modo acaba la cena Como el cáliz y la luz de gracia de nuevo Padre No pasó a sus discípulos diciendo Tomen y levan todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición Y te damos gracias por que nos hacés dignos de celebrar esta misa Te pedimos con humildad y confianza que el Espíritu Santo nos comunica siempre en la unidad A todos los que hemos recibido el regalo del bautismo Acuérdate Señor de tu iglesia que está extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco y nuestro viejo Mario Y con todos los pastores que cuidan de tu iglesia Llevarán a su perfección el amor Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Acuérdate también de aquellos que están luchando para recuperar la salud Por Pedro, por Hernán, por Huachi, por Hugo Por todos nuestros seres queridos enfermos Para que puedan recuperar la salud del cuerpo y del alma Y ten misericordia de todos nosotros Para que así con María la Virgencita Madre de Dios Nuestra Madre Virgen de Bucupiño Los apóstoles, los santos Nuestro Padre Carlos Bucita Y cuantos vivieron en tu apestada a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo gloria y toda gloria Por los siglos y los signos Amén Unidos en el Espíritu Santo Recemos como Jesús, como Señor Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer de la tentación Y líbranos de los malos Líbranos de todos los malos, Señor Y concedemos la paz en nuestros días Concedemos la paz en el barrio Y en cada uno de nuestros lugares Para que así, ayudados por tu amor Por tu paciencia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de todo peligro Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles Mi paz desde esto, mi paz desde pronto No tengas en cuenta de nuestros pecados Sino nuestra fe Y conforme a tu palabra Concedemos la paz y la unidad Y que eres reina Por los siglos conocidos Amén Que la paz de Jesús Nuestro Señor Que nació en la Virgen María Que esté con todos los traves Hijo y tu Espíritu Por el dedo de Dios Que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Por el dedo de Dios Que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Por el dedo de Dios Que quita el pecado del mundo Este es Jesús, presenta la Eucaristía. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado de los hermanos. Felices de sus invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no sé que no de qué entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a la casa. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en el Señor. Amén. 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 Amén.